qué tal muy buenas bienvenidos a una nueva edición de mira sevilla ya lo saben la mirada desde otro punto de vista diferente a nuestra ciudad hoy comenzamos con el deporte y con todavía la resaca que nos dejó el gran derbi entre el sevilla fútbol que el real betis balompié porque nos vamos a introducir en el vestuario triunfador en el vestuario del sevilla fútbol club para ver desde dentro cómo se gestó el triunfo vamos por ello hoy ¡Gol! ¡Gol! Y en uno de los municipios más emblemáticos de nuestra ciudad, en La Rinconada, ha tenido lugar la Gala del Deporte. Un evento absolutamente espectacular, poniendo de manifiesto los grandes deportistas que salen de este municipio. Y nos vamos a detener especialmente en Álvaro Valles, el guardameta todavía de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya lo saben, ha sonado mucho y sonó mucho en el pasado mercado de fichajes para recalar en el Real Betis Balompié. Y desde luego el sevillano tiene claro que no sabe cuándo, pero vestirá la camiseta del Betis. Yo siempre lo he dicho, que es mi casa, que ojalá algún día pudiera jugar en el club de mi tierra. Y bueno, a partir de ahí, poco más que decir. El futuro se verá lo que depara y al final todo lo bueno que venga, pues bienvenido será. Es tu mayor deseo, ¿no? Sí, bueno, al final, como te digo, creo que a todo el mundo y a todos los futbolistas les gusta jugar y triunfar en su tierra. Y bueno, son muchos años los que llevo fuera de casa. Y ahora cambiamos de tercio y yo les hago una pregunta. ¿Creen que es posible vivir 120 años? Ojo, ¿quién tiene la respuesta? Nuestra querida María Mena con uno de los mayores expertos de Sevilla. ¿Es posible vivir 120 años? Esta es la pregunta que hoy vamos a intentar responder. Vivir más de un siglo, pero con vitalidad, agilidad y lucidez. Para responder a esta pregunta tenemos con nosotros al prestigioso cirujano, el doctor Ramón Vila Rovira. Bienvenido a 101. Gracias, bienvenido. También estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Contento a nosotros de tener esta eminencia en este programa. Es para nosotros un placer. Y doctor, bueno, la pregunta es clara, ¿no? ¿Es posible vivir 120 años? Sí, sí. Es posible. Incluso yo pienso que ya ha nacido quien va a vivir 200. Es decir, aquí todo el tema está en eliminar las enfermedades. Si no hay enfermedades, no hay muerte. O alargas la muerte. Y puede ser entonces lo que se dice de la muerte, pues, de que ya las células ya no dan más de sí. Pero la respuesta corta es claro que sí. Bueno, vamos a desarrollar toda esta respuesta porque, bueno, la gente dirá, pero ¿cómo es posible vivir 120 años? Porque cualquier persona, doctor, podría vivir esos 120 años o más o hay condiciones de nacimiento o hábitos de vida. Bueno, hay condiciones de nacimiento que se llaman la genética, la herencia. Si tienes una buena herencia, tienes más posibilidades. Y luego está lo que llamamos la epigenética en medicina, que son las costumbres, los hábitos y el invertir. A mí me gusta hablar de invertir, no en dinero, sino en salud. Pero no hace falta gastarse dinero para invertir en salud. O sea, cada día desde que te levantas, pues, puedes hacer ejercicio. Yo he hecho una media hora en el hotel, porque yo soy de Barcelona, y he comido, he desayunado. Ahora no voy a explicar mi vida, pero sí que es verdad que todos mis pasos son lo más saludables posibles. He eliminado, no fumo, no bebo, elimino, elimino, no quiere decir completamente la sal y el azúcar de mi vida, pero sí que prácticamente ni el café. Cafés muy pocos, prefiero tomar tés. Entonces, vas sumando y al final te das cuenta. Yo tengo una entrevista, tengo una conferencia, he entrevistado a muchos, muchos centenarios, pero centenarios de los que me gusta copiarles. Son los que viven en su casa, con amigos, con su familia, y que han sido muy bien cuidados. No he ido a residencias o gente que está fatal. Entonces, realmente, pues, si uno se entrena en ser saludable, pues, llegas a los 100 años. Yo pienso llegar a los 100 años. Sí, ¿no? Usted lleva esa vida saludable de la que hace gala, de la que habla también en toda esta investigación de que es posible vivir 120 años o más. Hay un cliché que me gustaría hablar con usted para ver realmente qué tiene de cliché y qué tiene de realidad. Se dice que las personas mayores que viven en el mundo rural viven más tiempo, están más saludables durante su vida. Más que el mundo rural es si vives amorosamente, si te quieres a la gente, si vives eliminando todo lo que es negativo, y si te aparece algo negativo, o puede ser una enfermedad, pues, cuidarla, porque ves a médicos y pasa la enfermedad a algo positivo. Entonces, lo del médico rural, bueno, siempre se ha dicho, pero yo creo que esto está cambiando. Es decir, lo importante es tener una actitud de sentirte saludable. Entonces, puedes sentirte muy saludable en una gran ciudad, en el mundo rural, y, claro, en el mundo rural han hecho estudios, claro, si hay gente que se mueve mucho, que tiene que trabajar, que vive felices, es que al final es buscar la felicidad. Si tú buscas la felicidad, pues, cada vez más apartas lo tóxico de tu vida y cada vez te vas a vivir más años. O sea, que sería, entonces, que no solo el hecho de tener un hábito saludable en cuanto a ejercicio, en cuanto a salud, sino es esa actitud positiva ante la vida. Actitud positiva ante la vida, pero, evidentemente, haz ejercicio cada día, muévete cada día, come lo más sano posible. Yo te pongo tres platos y todo el mundo no hace falta ser médico para decir, esto es lo más sano, lo sabe. Entonces, además, tienes que ir aprendiendo de ti. Si tú te encuentras mal hoy y te duele el estómago, es que ayer te has pasado. Entonces, claro, ya sé que es muy difícil quitar el alcohol de una persona, quitarle, bueno, quitarle no es la palabra, pero que deje de hacerlo. Y, realmente, yo creo que es la actitud lo más importante. Diría, entonces, doctor, que a la sociedad hay que educarla desde muy pequeño para que vayan teniendo esos hábitos saludables y puedan vivir tranquilamente y bien, porque, al final, no es solo el hecho de poder vivir más de 120 años, es vivir bien esos 120 años. Yo soy cirujano plástico y, entonces, donde he aprendido es en todo el abanico de mis pacientes. Es decir, a mí me viene el paciente victimista y el paciente eufórico. Entonces, el paciente que te pide una operación, pero que ves que le falta moverse, no vive sano. Entonces, aquí todo el tema es educar, como dices muy bien a la gente. ¿Cómo educarla? Bueno, pues yo cada día, pero primero de todo, te has de educar a ti mismo. El yo pienso, yo digo, yo hago, porque si no, el paciente te dice, pero este está gordo, dice que no fume y él fuma, dice que haga ejercicio y él no lo hace. Entonces, claro, yo, por ejemplo, siempre digo que hay que tener las cinco edades equilibradas. Tenemos no una, no la de nacimiento. La de nacimiento casi es la que menos importa. Lo que hay que celebrar es que tu mami o tu madre te tuvo con tu padre, se supone que estaban bien unidos, pero luego hay la edad, la biológica, que es muy importante, la psicológica, la sexual y la social. En todas estas edades, yo, por ejemplo, me siento que tengo 50 años y se lo digo a mis pacientes. Ellos ya ven que yo tengo más, o ya ven o ya intuyen, pero no, no, yo vivo como 50. Y ellos tienen que vivir, les ayudo a que, además de la operación, que pueden verse mejor delante de un espejo, como puede ser en un lifting, o pueden ser teniendo mejor el pecho después de haber tenido hijos, pues que tienen que hacer ejercicio, que se tienen que cuidar, que tienen que ponerse sus cremas porque la piel se deshidrata. Pero, entonces, me gusta ampliar, ampliar mi especialidad, que me gusta muchísimo, con ayudar a la gente a educarla, como tú muy bien has dicho. Sí, bueno, además es muy oportuna esta entrevista y muy oportuna toda la conversación que estamos teniendo alrededor de esa vejez que dice que está muy en la mente, se dice que la vejez está en la mente, que la edad realmente está en la mente y es como tú afrontes la vida en este mes, el mes de octubre, que es el mes del mayor, que celebramos el mes del mayor y que queremos, bueno, pues reconocer a todas esas personas de cierta edad que han dado su vida y su experiencia por y para nosotros. Es que, claro, hay un error que comete mucha gente, o sea, como ya tienen edad, como ya se han jubilado, ya no mueven los 600, tenemos 604 músculos, hay que moverlos. Yo ahora veo, me estáis enseñando gente andando y ya los veo que son mayores porque están andando, porque no hacen ejercicio cada día, o sea, tú tienes que hacer ejercicio que eres muy joven, pero como más edad tenemos, ahora, por ejemplo, estoy viendo a este señor, está flojo, no tiene la espalda, no, no, va de viejo, es como si se hubiera vestido de viejo, no, no hay que, yo no me gusta la palabra viejo y mayor tampoco, porque hay gente que tiene 20 años y son mayores, mentalmente, entonces has de cambiar el, este señor, pues no, 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 tiene que moverse más, no puede estar así, y si es que está así ahora pensando, estupendo, pero tiene que moverse, tiene que sentirse fuerte, tiene que sentirse rígido y apartando enfermedades. Una cosa lleva a la otra al final, ¿no? Sí, señora. Esos hábitos saludables nos hacen, pues, estar más exentos de tener algún tipo de enfermedad, aparte de las que llegan, porque la vida, pues, las pone por delante, ¿eh? Bueno, llega, porque te puede llegar, te caes, pues, si te caes, pues, bueno, ves al médico, yo he entrevistado a muchos centenarios, muchos, y por, ahora me lo preguntarás, no sé por qué hay más mujeres centenarias, llegan más mujeres a los 100 años que hombres, yo tengo mis ideas, pero quiero decir, que estos centenarios todos, al final, les preguntan, ¿por qué ha llegado usted a los 100 años? No lo saben. Dices, no sé, pero claro, averiguas, rascas, preguntas, y te das cuenta que viven felices, que están muy bien acompañados. Yo no me gustan las residencias, pero a veces han de estar, porque la sociedad, pues, no sabes dónde poner al señor mayor, viejito, pero en las residencias casi los familiares no van a verlos, las tienen abandonados. Esto es un error social, y además, ¿sabes? La gente feliz es que sus hijos lo vengan a ver, le digan, abuelo, abuela, o lo que sea, y no solo les feliciten por su cumpleaños, sino la tengan, sea muy importante para ellos, y estos llegan a los 100, y llegaremos a los 200. Doctor, tenemos una foto de una señora centenaria, le vamos a pedir a Dani, a ver si puede ponérnosla, porque, bueno, nos la habéis pasado. ¡Oh, esta es un canto! Esta señora, que es una fotografía que nos han pasado ustedes, ¿no?, desde la clínica, tiene más de 100 años, y creo que mirándola a ella, pues, quiero que nos diga por qué piensa usted, o cuáles son sus teorías de por qué son las mujeres las que más años viven, en comparación con los hombres. Bueno, pues, aquí mi teoría es que el machismo ha hecho que el hombre, como que trabajara más, que es el que trae el dinero en casa, y la mujer tiene que estar bien guapa, tiene que cuidarse, tiene que estar... Entonces, no es que yo esté a favor del machismo, todo lo contrario, pero estoy intentando ser antimachista, porque a mí me educaron de machista, mis madres y mis hermanas, pues, bueno, mi educación ha sido machista. Entonces, esto creo yo que ha sido el por qué la mujer tiene menos estrés, siempre esperaba al marido, bien cuidadita, tenía que estar bien cuidadita, porque eran las normas que... Bueno, ahora también, pero ahora le exiges al hombre que se cuide también y que los dos trabaja. Ahora ha cambiado, y yo no creo que dentro de unos años, si hiciéramos un estudio de centenarios, haya tantas mujeres de diferencia como ahora hay, de centenarios. Pero esta es mi explicación, pero pueden haber otras, ¿eh? Sí, teorías sociales, más que otro tipo de explicación, ¿no? Sí, sí, sí. Doctor, para terminar, bueno, me gustaría hablar de su trabajo en concreto, porque aparte de tener este tipo de investigaciones y este tipo de, bueno, de ideas, ¿no?, de cara a la sociedad, es usted cirujano, y, bueno, es un trabajo que le ha llevado a tener, bueno, pues, un prestigio importante. Me gustaría, antes de terminar, para hacer una pincelada de su trabajo en concreto, que nos cuente cómo ve el futuro de su especialidad. Bueno, lo veo muy bien, porque a la gente le preocupa mucho verse bien. Si te ves bien, te sientes mejor. Entonces, yo lo que veo y he aprendido con la especialidad, que la gente que los resultados de cirugía plástica y estética son mejores, son los que más se cuidan, los que más felices se... Estos tienes el resultado, o sea, todos los resultados buenos, entre buenos y buenísimos, son gracias a los que se han cuidado más. Entonces, ¿cómo veo el futuro? Cada vez más, cada vez nos interesa más encontrarnos mejor, nos gusta vernos mejor y tenemos que cuidarnos. ¿Cuánto vamos a durar? Bueno, ahora hay cantidad de tratamientos de genética, tratamientos que probablemente no solo llegaremos a los 120. Yo ya me lo planteé hace 20 años, ya me he planteado cómo lo tengo que hacer para llegar a 120, pero si puede ser a 150, porque yo estoy muy bien con mis hijos y quiero seguirlos viendo y ver cómo... Tú podrías ser mi hija. Entonces, yo tengo dos hijas, Raquel y Berta, que me gustaría ver qué me van a explicar dentro, pero verlo, ya ha muerto yo ya, entonces no me enteraré de nada. O sea, que veo muy bien la especialidad y cada vez más... O sea, el mundo... Yo creo que ha mejorado el mundo. Ahora, ¿qué pasará si se vuelven locos y nos tiran bombas atómicas? No lo sé. Pero el mundo, si lo comparo, está mucho mejor, con lo cual el futuro lo veo muy bueno. Un futuro esperanzador, que es importante siempre tener para todas las personas de cualquier tipo de edad y que las cosas vayan siempre bien y a tener esos hábitos saludables, que es importantísimo y es lo que principalmente queremos que se queden, ¿no? Esos hábitos saludables, esa forma de ser feliz, esa forma de enfrentarse y afrontar la vida para vivir 120 y los que vengan. Sí, señor, y los que vengan. Doctor Ramón Vilar, muchísimas gracias por estar con nosotros en 101. Ha sido un placer tenerlo y hablando, bueno, pues de salud, ¿no? Que al final es una de las cosas principales que tenemos en la vida y a lo que más tenemos que ponerle atención. Gracias por la entrevista y gracias por todas las preguntas que me has hecho. La Semana Santa de Sevilla ya tiene cartelista y será Virginia Saldaña la que realice el cartel anunciador de la Semana Mayor de la Capital Hispalense para el año 2025. Así lo decidió, así lo designó el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y por este motivo nuestro querido compañero Alberto Romera se ha trasladado hasta el taller de Virginia para conocer sus impresiones y sobre todo sus expectativas de cara, sin duda, a una de las obras más importantes que va a cometer en su trayectoria profesional. Adelante, compañero. Nos hemos desplazado hacia el taller de la cartelista de la Semana Santa de Sevilla 2025, Virginia Saldaña, que nos está atendiendo para decirnos cómo está viviendo estos días después de conocer su nombramiento. Hola, ¿qué tal? Pues mira, feliz, la verdad es que muy feliz. Sí, en un principio pues muy emocionada, muy ilusionada y ahora pues contenta de poder encarar este reto de la mejor manera posible. Me imagino que muchas de las personas que te habrán llamado, muchos cofrades de la ciudad, también de otros sitios, querrán saber, Virginia Saldaña, ¿qué estilo tiene? Sí, entiendo que sí. Pues mira, realmente aunque definirme es un poco complicado, podría decir que tengo una pintura realista, intimista, sencilla y bueno, espero que muy emocional también. Además de eso, leíamos en prensa que le das mucha importancia a la luz, que en tus composiciones la luz tiene una importancia que se nota, que aparece en muchas de ellas. No sé si la idea que ronda tu cabeza es seguir siendo fiel a tu estilo para la composición que ilustre la Semana Santa o habrá alguna variación. Pues te voy a dar una pista y sí, voy a ser fiel a mi estilo. Sí, yo creo que uno tiene que ser siempre lo más honesto consigo mismo que pueda ser y profesionalmente hablando también. Entonces sí, voy a estar en la línea de las cosas que suelo hacer y voy a comunicar de la manera que yo suelo comunicar. Además de eso, aquellos que se hayan informado y hayan buscado tu obra, sorprende, sorprende porque carteles de Semana Santa o composiciones cofrades, por así decirlo, no hay tantas y de hecho nos comentabas fuera de cámara que si no me falla la memoria hay un par de ellas, con lo cual también mucha gente va a descubrirte. Sí, en ese sentido también, es verdad, es cierto, que será un descubrimiento. Para mí es positivo, creo, porque me siento muy libre a la hora de enfrentar el lienzo en esta ocasión y así puedo recurrir a mis recuerdos, a mis recursos. Creo que para mí es muy importante y lo valoro bastante. Las raíces de uno suelen ser importantes, al final eres un artista de la provincia de Huelva, de Ayamonte. No sé si habrá un cachito de Ayamonte en el cartel o no y sobre todo si tienes alguna devoción, ya sea de allí o de Sevilla, que aparezca o no en la composición, puede rondar tu cabeza. Mira, a Ayamonte aparecerá porque va inherente, va en mí, entonces aparecerá seguramente, como decíamos, en la luz. Pero bueno, ahora es difícil contestarte a esto de las creencias porque creo que es fundamental, supongo que entenderás, que ese día, el día de la presentación del cartel, sea cuanto más sorpresa mejor. Me parece que el factor sorpresa tiene mucho que decir ese día y tiene mucho que ver con las emociones y voy a dejarlo en blanco. Vamos a intentar seguir descubriéndote un poquito a nivel artístico, a nivel profesional. También en tu carrera has recibido diferentes premios, de diferentes índoles y yo creo que hay muchas personas que te van a reconocer en obras que no tienen nada que ver con el arte sacro y eso es algo que también es muy llamativo. Precisamente, y esto lo sabes bien, tu predecesor en el cargo, por así decirlo, que es Salustiano, un artista de Natalia Internacional, tuvo bastante controversia, bastante polémica, pero también hizo que el cartel llegara a muchísimos rincones. ¿Te puede llegar a generar un poquito de presión el hecho de que haya habido tanta polémica o a la vez puede ser un incentivo para que Virginia Saldaña diga mira, yo estoy aquí y me han designado por algo, mi arte tiene que aparecer sí o sí? Bueno, la presión, como decía estos días, es la normal, la lógica de cuando te encargan una obra y en este caso una obra tan importante que además me la tomo como eso, como algo que me hace mucha ilusión. Entonces, es la presión lógica, la normal, la que se convierte en muy bonita porque uno quiere sacar lo mejor de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, no pasa de eso, la verdad. Y otra de las preguntas que yo creo que muchísima gente se hace es si en el momento en el que estamos ahora mismo en tu taller ya hay algo planteado, si ya has empezado el cartel o no, aunque no se pueda desvelar muchas de las cosas, que entendemos que el factor sorpresa es importante, pero si ya ha habido algunos trazos o no. Ya hay algo planteado, sí, hasta ahí puedo decirte. Hay algo, es verdad que tengo ideas, varias ideas y varias cosas, pero hay un planteamiento inicial que me gusta. Vale. Bueno, por seguir un poquito esta charla, que yo creo que a nosotros también nos sirve un poco para conocerte y para que sea un poquito menos sorpresa lo que nos encontremos, no sé también un poquito otros proyectos que ahora mismo tienes y que se puedan decir y que a nivel laboral te estén ocupando también parte de tu tiempo para que la gente también pueda encontrarte e incluso habrá exposiciones en las que puedan encontrar tu obra para, como digo, que sean menos sorpresas el día de la presentación del cartel. Pues mira, la última exposición que tuve fue en la Casa de la Provincia en 2023 y a raíz de esa exposición y de esa obra, que es en la que más me conocerán, pues han surgido otros proyectos, han surgido otro proyecto en Huelva en primeros de año y tendré otro proyecto a raíz del cartel en Sevilla. Entonces voy a estar ahí repartiendo un poquito el trabajo y esa es la manera realmente de la que más me van a conocer. Además de eso, vuelvo a insistir, esto está siendo un poquito para hacernos una idea y ampliar el perfil y que la gente te conozca. Ahora mismo nosotros nos encontramos, para que se hagan una idea, nos encontramos en Bormujos, pero nos comentabas que tu taller habitual está en Mairena, que has estudiado en Sevilla y creativamente ha tenido un peso importante, pero al fin y al cabo no eres de aquí, o sea, eres de Ayamonte. ¿Eres un poco de todos lados y de ningún sitio o cómo te definirías en ese aspecto? Pues puede que de todos sitios, como dices, lo que sí tengo claro, lo que soy es, desde luego, soy de Ayamonte y sí me siento muy bien acogida en Sevilla. Siempre me he sentido muy cómoda aquí, estudié aquí hace mucho tiempo y prácticamente no me he movido y después el taller donde trabajo en Mairena es un sitio maravilloso, lleno de luz, que es lo que a mí me gusta y bueno, estoy muy a gusto aquí. Y para terminar, porque yo creo que al final es lo que muchísima gente está esperando, vamos a hacer como este minutito que muchas veces tienen a veces en los debates políticos, ese minutito de oro, que a lo mejor ahora sí mires a cámara y le digas a la Sevilla Cofrade qué es lo que quieres plantear, cuál es tu intención, que no nos desveles evidentemente lo que tienes en mente, pero qué es lo que va a encontrar cuando podamos ver tu obra o qué es lo que quieres mostrar de ti. Bueno, pues realmente lo que más me gustaría es que Sevilla acogiera el cartel con mucho cariño, que se sintiera identificada en todo lo posible y poco más. Y a partir de ese día será de los sevillanos y ellos serán libres de decir y de hablar lo que quieran. Bueno, pues con esas palabras de Virginia, que tenemos que decir que nos ha atendido con bastante amabilidad fuera y también en cámara, yo creo que nos quedamos. Ya ven que no suelta prenda porque sabe que la sorpresa puede ser grata para la ciudad y para los Cofrades, pero se ha dejado entrever que la luz y Ayamonte de alguna forma estará presente en su composición. Así que, Virginia, un auténtico placer que nos hayas recibido y muchísima suerte, que en esto del arte nunca llueve a gusto de todos, pero yo estoy seguro que el cartel será para Sevilla y de Sevilla. Muchas gracias. Nos despedimos y nosotros nos quedamos aquí contemplando algunas de las obras que sí, tiene ya terminada esta artista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!